El Ministerio de Educación dio a conocer a través de una circular que los docentes deben de orientar con la elaboración de guías de reforzamiento y extender el periodo de transmisión de teleclases como una medida ante el COVID. Para el experto en temas educativos, Cefas Asencio, no es suficiente para la calidad educativa. Las modalidades de las cuales ha hablado la vicepresidenta, que es una parte, un 20% aproximadamente en línea y un 80% con apoyo de la televisión educativa, no es suficiente. La comunidad educativa no tiene el acceso a todas estas opciones y tiene que buscarse alternativas. Además, son muchos los grados, son muchas las asignaturas que requieren una atención pedagógica como merecen. Hay que preparar a los docentes para ser facilitadores en modalidades no presenciales. Hay que preparar a los docentes para acompañar a los padres de familia que no son docentes para que creen ambientes educativos verdaderamente interesantes para que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes se interesen en los procesos educativos en casa, que no es lo mismo presenciales. Y en ese sentido, no se trata de reproducir, de trasladar los contenidos programáticos presenciales a una modalidad en línea, sea en televisión, sea radio, sea periódicos, sea por celulares, en fin. Tenemos que pensar en distintas modalidades, en cables locales, en radios locales, etcétera, para cubrir a todos, para que todos tengan acceso a una educación de calidad verdaderamente y enfocarse en los temas de calidad. No es reproducir contenido, aquí es garantizar una lectura comprensiva y fluida a través del juego, pedagogía del juego. Aquí es habilidades para la vida, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, tolerancia, pensamiento crítico, capacidad de investigación, razonamiento matemático, uso inteligente de la tecnología. Asensio agrega que es positivo que adelanten el periodo de vacaciones. Y lo están prolongando en 10 días, es decir, 5 días antes se llama vacaciones y 5 días después del tiempo previsto para reingresar a clase, se estará retornando en principio. Pero aquí se nota que realmente es una medida que es preventiva y tiene que evaluarse dependiendo del ritmo de la pandemia, obviamente. Noticias 12, Darlene Tellez.